Estamos con Melina Fiel, concejal de Juntos por el Cambio. Bueno, Melina, se ha desarrollado una reunión con el tema de jóvenes. Recordemos que dentro de un poquito se van a dar los jóvenes destacados, como es habitual. Bueno, contanos un poquito cómo viene esta temática, algo que se está realizando para fines de noviembre. Exactamente. Hoy fue la primera comisión, desde la Comisión de Cultura y Educación, la cual presido, de todos los bloques participamos y ponemos y exponemos, igual que varios funcionarios como deporte, educación, cultura, aquellos jóvenes que han sido destacados durante este año en la ciudad de Junín. La verdad que tenemos una lista más que interesante este año. La juventud ha hecho muchísimas cosas y han alcanzado niveles que la verdad nos llenan de orgullo. Bueno, es la primera comisión, la semana que viene tenemos la próxima comisión, donde definimos quiénes y el 28 de noviembre va a ser la sesión especial donde vamos a destacar a estos jóvenes que en la ciudad de Junín, durante el año 2019, han llenado de orgullo a todos los juninenses. El reconocimiento es válido en todos los niveles y aquellos jóvenes que están participando y que se esmeran y que se esfuerzan, la verdad que es un logro más que interesante y nosotros del Consejo queremos que tengan ese reconocimiento válido. Más de la Dirección de Educación y de la Subsecretaría de Educación y Deporte, que nos nuclea, estuvimos proponiendo a distintos jóvenes y bueno, vamos a seguir trabajando para pulir el resto que queda para las próximas reuniones y que podamos destacar a la mayor cantidad de jóvenes que realmente son muchos los que estuvieron haciendo distintas actividades, de lo deportivo, de lo cultural, de lo educativo, para llenarnos de orgullo a los jóvenes juninenses. Bajar conjuntamente con el Consejo Deliberante, bueno, con Meli que está de presidenta y la verdad que, bueno, nos parece importante que podamos destacar a los jóvenes de la ciudad porque cada vez son más los que se suman a tener buenas iniciativas y me parece que desde nuestro lugar, desde el espacio, hay que fortalecer los vínculos con todos los jóvenes para, bueno, dar el acompañamiento necesario para que ellos puedan seguir desarrollándose en la ciudad de Junín y obviamente, bueno, siempre es arduo el trabajo porque son muchos jóvenes para reconocer. Son un incentivo para los demás, acá sí se valora y se destaca el esfuerzo, el compromiso, la dedicación. Muchos jóvenes en nuestra ciudad tienen una dedicación importante en el deporte, en la cultura, en educación, olimpiadas de matemática, de química, parlamento. Tenemos un joven que pasó en parlamento juvenil a la instancia internacional, juez bonaerense. Bueno, hay un montón de jóvenes que tienen, aparte de su obligación de ir a la escuela, un compromiso muy grande académicamente y deportistamente y demás y culturalmente con todas las áreas y que tiene un esfuerzo atrás que contagia y que genera iniciativa para los demás.